o algunos atletas que consumen una gran cantidad de fósforo aquí la típica pregunta cuando le digo a un atleta mío oye raúl puedo comer frutos secos no tú no puedes comer frutos secos almendras nueces de macadamia pero si los frutos secos son buenísimos y yo veo en internet que alguien come frutos secos y si yo también lo veo yo veo yo veo comidas comidas de un desayuno con 100 gramos de avena integral dos yemas de huevo claras un yogur y 30 gramos de nueces o cacahuetes es un desayuno sano verdad es sano no primera comida del día no sé más o menos las cantidades que te he dicho y no sólo equivocarme unos 1300 miligramos de fósforo 1200 es la cantidad máxima para que no cree una acidificación grave en la sangre y para que no haya un desequilibrio con el calcio primera comida si le sumas cuatro comidas más arroz integral pasta integral carne o salmón que es de las carnes o pescados más ricos en fósforo tú llegas a la friolera cifra d 4000 me quedo corto 6.000 7.000 8.000 miligramos de fósforo vale es una burrada por lo tanto los frutos secos son malos no son buenísimos alcalinizante ácidos grasos esenciales minerales fósforo magnesio potasio a un deportista de hipertrofia con una dieta proteica debe de comer frutos secos no no debe de comer porque ya de por sí ya de por sí 5 o 6 comidas con una cantidad moderada de proteínas de pescados de carnes animales vale fósforo perdón huevos las yemas que también contiene fósforo ya con te pasas ya triplican la cantidad de fósforo se añade alimentos integrales vale y frutos secos ya te pasas vale por eso muchas veces dices porque muchos atletas no consumen o muchos profesionales no consumen en todas sus comidas arroz integral cosas integrales si son siempre más buenos que las blancas por el exceso de fósforo vale la gran carga renal que eso puede conllevar vale podemos hablar de comer 20 gramos de cacahuetes eso no pasa nada pero es que hay quien consume un puñado de frutos secos tres veces al día tiene igual repito para no crear confusión tiene algo de malo consumir frutos secos no es una persona normal en una dieta de hipertrofia que consumen la dieta hiperproteica esos 30 gramos de frutos secos pues está hablando de 4 30 gramos de unos frutos secos en 400 miligramos de fósforo vale 100 gramos de avena puede ser otros 450 miligramos de fósforo vale que es una burrada vale por lo tanto si consumen una dieta hiperproteica sobre todo proveniente de los pescados carnes animales yemas de huevos hay que controlar la cantidad de frutos secos vale incluso hay quien lleva una dieta hiperproteica en el que contiene frutos secos y contiene incluso pescados como el salmón muy rica en fósforo en el que deben de tomar y tomar quedadores de fósforo como como herramienta como protector renal vale todo lo hacen muchos profesionales vale de esto me gusta me gustaría grabar un vídeo más adelante sólo sobre sobre esto vale cuáles son los típicos productos que se deben de tomar para que el área de ese fósforo sobre todo como protector y cuando implementarlo porque también es judicial no tomarlo bien vale hay que ser muy precisos pero son rutinas habituales que se hacen en el mundo profesional vale ah 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 Gracias por ver el video.